Mi nombre es Manuel, Manuel Bañuelos Nájera, originario de Gómez Palacio, Durango, en un pueblo llamado El Vergel. Carne asada, los tacos, me encantan mucho los mariscos también. Cada 12 de diciembre veneramos la Virgen de Guadalupe. La familia completa apoyamos a mi abuelita. Me metí en una escuelita de béisbol ahí en Gómez Palacio, Durango. Recuerdo desde los nueve años fue cuando inicié. Gracias a Dios me salió la oportunidad, me fui para Estados Unidos y hasta la fecha de hoy, una experiencia muy, muy bella, muy bonito estar activo aquí en este hermoso deporte. Es un honor ser un béisbolista mexicano. Vamos a darlo del todo, por mi caso, yo voy a entregar el 100% de mí. Voy a competir, voy a fichar, voy a disfrutar mucho el juego. Estoy muy ansioso porque inician los partidos. Es un gran honor fichar para México. Síguenos en nuestras competiciones en Tokio, México es campeón.